de manera intermitente, donde un día tienen agua y dos no, así viven vecinos de la calle Quetzal de la colonia San Luis en Tijuana, quienes aseguran que a pesar de los constantes cortes por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, se han visto en una situación muy poco común, donde personas ajenas al lugar han escarbado en las calles rompiendo los tubos para huachicolearla, dejándolos sin agua por varios meses. Vecinos quienes por temor tomaron la decisión de mantenerse en el anonimato, explicaron que ya tienen identificadas a varias personas quienes no tienen hogar y habitan en las calles, por lo que hace unos meses se introdujeron un lote baldío de la calle Quetzal, de ahí no se han movido, pero cuando necesitan agua para sus necesidades, rompen las tuberías y se la roban, así, sin ninguna preocupación, dejan que todo líquido corra por las calles. El problema aquí es que cada vez que el muchacho anda ahí, rompe los tubos y es un tiradero de agua, es un río el que corre por ahí. La problemática que tenemos es que no hay agua, con la escasez de agua que hay, nosotros estamos batallando y las personas que en realidad si estamos pagando el agua, no tenemos agua y la persona esta se da el lujo de estar gastando el agua a manos llenas, entonces, porque la abre, porque a veces se pone ahí a lavar. Los vecinos de la calle Quetzal piden a las autoridades más vigilancia en esta zona para evitar que se sigan robando la tubería del agua potable. Ante esta situación, autoridades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana explicaron que se han atendido a los llamados y se han reparado las tuberías, por lo que ciudadanos de dicha colonia piden a las autoridades recorridos policíacos para evitar que el robo de agua se siga llevando a cabo, pues explicaron que este problema tiene mucho tiempo y por temor no pueden hacer nada en contra de los responsables. Autoridades de seguridad informaron que no contaban con reportes sobre dicho robo de agua, por lo que realizarán un recorrido por el lugar para verificar y localizar a los probables responsables. Con imágenes de Ernesto Macías, Martín Méndez, Fuerza Informativa Azteca.